Mami, tú tranquila, todo va a estar bien No estoy hecho de mentiras, solo tenme fe No tengo la mira, me respalda el game La meta me desafía, me hizo su rehén Mamá lo sabía, yo no quise creerle En las buenas son contados, puede que nadie esté Con suerte me cargo, un par que no me deja caer Pero cuentan con mi mano, no más diga qué hacer La ansiedad me está matando y yo no quiero perder Esta vida me está arcando, prendo otro pa'l estrés En mi mente estoy pensando que famoso seré Y tú me sigues llamando, yo te cuelgo otra vez Solo no quiero estrés Ya no salgo pa' la calle Ya dejé mi desmadre Puede que disponible estaré Si te invito a fumar pa'yer No se enojen tus padres Tú dime, yo le voy a caer Claro que soy de la calle Me conoce la calle Pero nadie te va a responder Sordo sin darte detalles Modos profesionales Mami tú tranquila, todo va a estar bien No estoy hecho de mentiras, solo tenme fe Lo tengo en la mira, me respalda el game La meta me desafía, me hizo su rehén Cantando yo me relajo Protocolo, perfil bajo No, no estoy interesado De que sea desagrado Yo solo soy pa' los míos No la pienso demasiado Reventando el sonido Buenos coros Los que saco Aquí el vines Hace ruido Ya está todo preparado Va No me subestimes Que estoy loco Es la realidad Navego cegado Sin cuestionar Que pueda pasar No quiero fallarme Ya lo hice Pero a pesar Me siento muy gris Solo busco ser feliz Fui a buscarte Y no te vi Porque me agarro la poli Corriendo, mírame, sí Pero si fuera por mí Rolaría esta vida Fumando rico filí Mami, tú tranquila Todo va a estar bien No estoy hecho de mentiras Solo tenme fe Lo tengo en la mira Me respalda el game La meta me desafía Me hizo su rehén Mamá lo sabía Yo no quise creerle En las malas son contados Puede que nadie esté Con suerte me cargo Un par que no me deja caer Pero cuentan con mi mano No más diga qué hacer Todo va a estar bien Todo va a estar bien Todo va a estar bien Y caiga Todo va a estar bien Mami, tú tranquila Todo va a estar bien Todo va a estar bien Todo va a estar bien Que estaba bien